Hola, esto es un unboxing, bueno, como vieron en el capítulo anterior creo que si fue el de Lego, si fue de Lego, ya ni me acuerdo, bueno, pues miren, si ahorita, si ven mi canal, si se enteran, ven que estoy subiendo la de Microhangers, los llaveritos, no, pues ahorita que creen, que salió la segunda sesión, la serie 2 La serie 2 de Microhangers, si, este ya lo abrí, pero no he visto cuál es, si, ya lo abrí, pero no lo he visto cuál es, si, bueno, pues como vine, pues me compré dos llaveritos, si, y para algunos que sean muy fanáticos de celulares y todo eso, han de conocer este Bien, ¿quién es? Pues miren, es de un, es de juegos, es de un jueguito que tienes que cuidar, es tu mascotita, si, lo encontré también en el Lego, voy a hacer, y bueno, digo, me lo compro, no, y pues bueno, si ven que hablo un poco bajito es que mi mamá se siente mal y pues, nada de decir, si, bueno, miren, este, 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 este es la serie 2, son 10 llaveros Mira, Stevie, Alex, no sé, el gatito, la vacaceta, el lobo, el, el, ay, el pulpo, el ghast, el enderman, el cofre y el portal al nether, si, esta serie se ve muy padre Y también, el enderman se ve que, si, se ve muy padre Entonces, yo ya lo abrí, pero no he visto cuál es, si, vamos a ver cuál es Mira, es esta Alex Si, no Alex, así se llama, mira, si vende Alex Está muy bonito para ser una chava, el micro ¿Cómo ven? Este es Alex ¿Por qué se me ve? Mira, si se fijan, aquí hay un punto verde, no sé si ustedes lo vean, pero yo lo veo ¿Sí? Bueno, Alex es este Está muy padre Pues es, digamos, como Steve ¿Sí? Pues bueno, este es el sobrito, viene nuestra hojalda Este es el sobrito Y pues bueno, voy a abrir el otro Espero que no, no, no me salga el mismo No manches tu vida Este que, este papelito que No manches, está padrísimo este O sea, así va a ser, lo tienes que armar Ah, ya vi A ver, a ver, lo voy a armar tantito Vamos a espérame tantito, no es mi bella, no es mi padre No me inventes, está padrísimo, miren Es la cabeza de No sé si ustedes lo ven, pero aquí Aquí está, hay un punto verde No sé por qué, hace por atrás por la luz ¿Sí? Está increíble Bueno, déjenme ver Cómo va armado esta hojalda Que los más largos, cuáles son, son estos, ¿no? Es que dice que los más largos van en otro lado Que van como aparte Ahí está Me imagino que solo son tres, ¿no? Sí, creo que sí No sé No sé ni cómo va armado Pero se ve muy padre el gasto No sé si vaya aquí, en verdad Encajó No sé si vaya aquí No sé No sé dónde No creo que sí En dónde encaje En dónde encaje Porque no En algunos no entra Mira Ya los demás Andan ahí En donde te dé la gana Creo que si no entra Los tienes que poner en otro lado Me imagino Si no, no sé cómo vaya Si no, no sé cómo vaya, ¿sí? Ya solo faltan tres Duele Sí, duele Pues ahí está Está muy padre En verdad Están muy padres Los hicieron muy bien Bueno Pues en el primer capítulo De Minecraft Minecraft Ranger Serie 2 Pues me salió El Gast Y Alex Alex Bueno Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Si no me gustan Y pues hasta la otra Nos vemos en otro episodio Pues adiós ¡Gracias! ¡Gracias!